Yo soy la golondrina, asegura Fernando Villavicencio, quien abiertamente ha desafiado al correísmo y aseguró que en una segunda vuelta él arrasaría y sepultaría políticamente al correísmo. ¿Usted cree, amigo, que Villavicencio será capaz de lograr aquello que está diciendo en redes sociales? Me gustaría saber su opinión, déjela en la caja de comentarios y ahora sí, escuchemos las palabras de Villavicencio. Pues yo soy una golondrina que hace verano y hoy tenemos todo el cielo pintado de golondrinas para ser el más luminoso verano de la patria ecuatoriana. Vamos a ganar esta batalla, vamos a someter a las mafias. Con este Ecuador valiente llega un presidente valiente y un parlamento valiente. La victoria es nuestra. Muchas gracias, mi corazón enloja. Gracias, compañeros. Gracias, compañeras. Viva Faltas. Viva Loja. Una sola vuelta. Una sola vuelta. Una sola vuelta. Una sola vuelta. Y hay un dato que muchos ecuatorianos hemos pasado desapercibido. ¿Qué está haciendo el presidente Lazo con la plata que está prestando? ¿Qué hizo con la plata que prestó Lenín Moreno? Esta información comienza a retumbar en Twitter. Veamos algo al respecto. Pablo Dávalos, según datos del FMI, la deuda pública total del país en el año 2017 fue de 46.533 millones. Y en aquellos tiempos, si mal no recuerdo, Lenín Moreno decía que la deuda que había dejado Correa era de 80.000. Atención con ese dato. Siguiendo con el texto, de los cuales 33.376 millones fueron deuda externa. 6 años después, la deuda pública sube a 74.532 millones. Y la deuda externa a 48.187 millones. Esos son los datos escalofriantes, amigos. Aquí está la documentación donde se estaría alegando los datos del FMI. Y aquí se pueden ver los datos, amigos. Es lo que está dejando y lo que le costó al país Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Creo que todo esto ha sido catastrófico para el país. Una deuda y cero obras. ¿Dónde está la plata, amigos? ¿Dónde está la plata? Esta es una de las cuestiones que el gobierno que entra también tiene que investigar. Supongamos algo. Villavicencio gana. Es una suposición nada más. Pero en caso de que gane sería una pesadilla. ¿Usted cree que Villavicencio va a investigar a dónde fue a parar esa plata de Moreno y Lazo? Seguramente si investiga a él, llegaría a la conclusión de que se la llevó Correa o que fue culpa de Correa. Pero no investigaría, obviamente, al mentor Lazo y Moreno. Usted ha visto últimamente que Villavicencio habla de tanta mafia. Le echa la culpa a la mafia, pero no lo que está haciendo el gobierno actual. Y lo que hizo a su debido tiempo. Muy difícil va a ser determinar responsables. Y por eso en Carondelet ya están tranquilitos. Por eso a Abelén Cordero sale a decir que en el caso de Anubio no se encontró ningún responsable en el gobierno. Están limpiando absolutamente todo. Bueno, esto no le cambia tanto a los ecuatorianos. Lo que sí están esperando los ecuatorianos es un cambio en la salud, educación, un cambio económico, un cambio en los hospitales, en las carreteras. Porque todo está destrozado por este gobierno del encuentro. Amigos, hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente con más información. Amigos, hasta aquí este video.